Hola, hola, hola. ¿Qué tal estás? Hay mucho poquito esto para acá, a ver, para que se vea mejor. Bueno, ¿habéis visto el huequito que no hemos preparado? Es que no tenemos todavía sitio, estamos deseando, deseando, deseando de tener nuestra habitación. Bueno, ¿qué deciros? Si escucháis el huequito de fondo es que tenemos a la pequeña Valentina viendo un huequito detrás de ustedes. Os cuento, teníamos pensamiento de hacer un vídeo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que se levantaba mucho viento y no podíamos hacerlo. Porque era en el exterior, chicos, era en el exterior. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña rutina de hermanos, ¿verdad? Con nuestro rebón, Judith y Daniela. Y Daniela, que de tiempo sin verlo, ¿verdad? Mira. ¡Qué de tiempo! Bueno, pues venga, vamos allá. Venga. Bueno, bueno, bueno. Venga, vamos allá. Vamos a cambiarle de ropita. Vamos a ponerlo súper mono como para dormir, ¿no? Sí. Para dormir una rutinita, sí, para echar una siestecita. Mírame, Juli. Juli. Juli, mírame, Juli. Mira qué bonito. Mira los colores que tiene con su body, su gorrito, este marinero tan bonito. ¿Y Daniela qué? ¿Qué tiene Daniela? Un arte que se lo quise. Bueno, venga, vamos a ponerle sus ranitas que le tenemos preparada una sorpresa. Mirad, estamos haciendo, poquito a poco, estamos haciendo una decoración por nuestra entación. De los rebón, la nueva. Y Nicole ha tenido la brillante idea, os lo voy a enseñar. Esperamos ponerle esto a Juli, para que veáis la idea de Nicole. ¿Por qué? Porque queremos poner mucha decoración de las que... Eh, a ver, a ver, un momento lo que está por aquí, ¿no? ¿Eh? Yo se lo he remetido, sí. Me ha gustado. Uy, qué raro. No veáis, chicos. Bueno. Ay. Mira. ¡Qué guapo que está! ¡Ay, mira! Mira, mira. Bueno, ahora lo vamos a ponerlo aquí un momentito. ¿Vale? Y le vamos a dar unos juguetitos. ¿Vale? Para que jueguen mientras que nosotros os enseñamos la idea de Nicol. A ver qué juguetitos vamos a dar. Aquí están, tú tan sedicáticos de casa los juguetes de juguetes. No, solamente peluche. Vuelvo, venga, vamos a darle un osito y un conejito, ¿no? Un osito y un conejito. Mira, son anhelos. Venga, poneros aquí. Ahí. Mientras que... ¡Ay, se te ha caído el chupe! No quiere el chupe. No quiere el chupe. A ver, Daniela, ¿dónde está el vino? Ahí. Os ponéis a jugar. Nada, no quiere el chupe, pues si no lo quiere, no lo coja. Vamos a darle, para ti el osito y para ti el conejito, ¿vale? No. No. La chica. No. No. La chica. La chica. La chica. La chica. Wow. Pero bueno, ¿qué os pasa? Ay, madre mía, tenéis que hacer las fases, tenéis que reconciliarlo. Venga, a ver qué te pasa, ¿que tú quieres el osito? O venga, toma, tú tienes el osito y tu conejito, ya está. Ahí, que los hermanos no discuten ni se enfadan, ¿vale? Venga, sentaros que vamos a enseñar lo que vamos a hacer. Nicole, ¿qué es lo que quieres hacer, cariño? Uy, un pelito aquí. ¿Qué quieres hacer, cariño? Uy, pelillo. Venga, ponedos aquí, vamos a llevar la mesa para acá, aquí. Y vamos a sentarlos aquí, a los dos. ¿Qué quieres emplear? Bueno, porque son muy chiquitillos, ¿eh? ¿Cuál es la sorpresa? Mirad. ¡Chachán! Compramos el otro día estos dos conejitos, que nos salieron súper económicos. Y nos costaron 3 o 4 euros cada uno, chicos. Venían sin pañales, venían con estos trajecitos. ¿Qué tenemos aquí? Mirad. 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 ¡Uy, chicha! ¡Uy! Este venía con este, blanco, y este con este azul. Se lo hemos quitado, porque los vamos a... A ver, chico. Espera, mirad. ¿Este es el azul del manito? ¿Este? Sí. ¿Esto son? Sí. Pues toma. Mirad. Son unos... Unos bojes. Mira, chicos. Mira qué cosa. Y se lo vamos a poner, a ver qué tal le queda. ¿Vale? ¿Te lo ponemos? Sí. Mira, tú sabes qué he pensado. Que vengo aquí, mira. Le voy para una de ellas. Poner unos bracitos. Vamos a ponerse. Esto va a ser para decoración, para nuestra habitación. Pero no pega, no. ¿Qué? ¿De no pegar qué? El bracito. No, si el bracito es para esta. Pues a ver, que no pega. Sí, hombre, ¿no? Bueno, pues le buscamos otra cosita. Otro... Pero ahora sí que le pegamos a ella. Lo mismo da, queda lo mismo. Son dos coñuelitos. O para dos, o para dos. Bueno, bueno, uno a uno y otro a otro. ¿Vale? Venga, así que apuntó tiene a ella. Nos reconciliamos, ¿no? Venga, lo sabemos. ¿Y esto le va a estar bueno? Vamos a probar. Vamos a probar. A ver. Ya mañana, si no hace viento, hacemos el vídeo, ¿no, cariño? Sí. Porque el vídeo estaba súper chuli. Pero era afuera, en la calle. Bueno, en la calle, en la terracita de nosotros. Pero no veáis el viento que hace, chicos. Pero no viento fresquito, de que tú dices, bueno, pues si hace viento estamos fresquitos. No, viento caliente, de calor. Y además, si no se va a escuchar. Una talla de prematuro. Y yo no sé si le van a estar bueno, ¿eh? Tú has elegido estos boquis, pero yo no sé si esto... ¿Y esto cómo va? De verdad, chicos, ¿y esto cómo va? Espera un momentito. Ahora, es que hay que desabrocharlo, Nicole. ¿Qué hay que desabrocharlo? ¿La parte de abajo? Si no parece, yo qué sé. No, es que esto tampoco es de aquí. Vamos a hacer un corcillo, vamos a estudiar, Nicole. ¿Qué hace? De como poner un body. Ya la, yo creo que ya está. Es que tiene corchetes por todos lados. Ya está, mira. ¡Cachán! Pues sí que va a quedar bonito, ¿eh? Ahora. Mira. Súper simpático. Entonces, si le ponemos una a cada uno. Está bien, ¿no? Me encanta. ¡Qué lago! Me encanta, chicos. Mira. ¿Te gusta de verdad? Sí, 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 sí. Bueno, pues ya tenemos una decoración. Mira, va a lo alto de la cajolera, qué bonito. Bueno, pues nada, chicos. Qué putito ha sido el vídeo, ¿no? Pero bueno, ya mañana tendréis otro más grande. Os vamos a mandar un beso muy grande, ¿no, Nicole? Y nos vemos en el próximo vídeo. En el próximo vídeo. Que tenemos un... ¡Adiós! ¡Adiós! Tenemos un montón de novedades que nos han venido, chicos. Pero que aquí tampoco la iremos enseñando, ¿vale? Bien, bien. Valentina. Bueno, adiós. ¡Adiós! ¡Adiós!